No, no, no. Grandes murales, pequeños grafitis, collage, las calles de Berlín se han convertido en los últimos años en un verdadero museo a cielo abierto. Cientos de artistas callejeros han plasmado su trabajo en paredes, muros y edificios de la capital alemana. Hoy el street art se ha convertido además en una importante atracción para los turistas. Alana Richards es artista y guía. Recorremos el trabajo de artistas locales y de grandes nombres de la escena internacional. Veremos tanto pequeñas piezas como los murales más grandes de toda la ciudad. Berlín ya es conocido por ser la meca del graffiti y ahora del street art. Hay muchos artistas callejeros de todo el mundo que vienen a Berlín. Algunos se quedan mucho tiempo, otros apenas unos días, pero todos dejan huella de su trabajo. Hay muchos edificios abandonados en Berlín, por ello la ciudad es tan atractiva para este tipo de artistas. Aruna Dutta viene de Londres y asegura que esta visita es algo nuevo y diferente. Me gusta mucho esta propuesta, no es fácil encontrar este tipo de visitas y además es algo muy creativo. Lars Andersen es danés. Es fantástico, hoy he aprendido muchas cosas sobre el street art. Cuando llegue a casa buscaré mucha más información. A medida que el trabajo de los artistas callejeros evoluciona, el recorrido de la visita cambia con el objetivo de mostrar los grafitis y murales más espectaculares. A medida que el trabajo de los artistas está en la visita y asignató las técnicas de la visita. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!